La gran mayoría de las calles del barrio Santa Fe en la Comuna 8 se encuentran en pésimo estado, por ejemplo esta de la calle 34 entre carreras 18 y 20 lleva más de dos años en este estado. Una calle totalmente destapada, donde el pavimento ya no se ve, grandes huecos en la vía que perjudican a quienes transitan por ahí. En Supernoticias del Valle y la Junta Cívica por Santiago de Cali, nos comprometimos a hacer una veeduría para dar a conocer los principales problemas de nuestra ciudad y el mal estado de la malla vial es uno de ellos. Esperamos que la alcaldía de Cali ponga sus ojos no solo en esta calle, sino también en muchas de la ciudad que se encuentran en estado similar.